Buenas, os traigo un vídeo sobre el airdrop de BEVM. Es una blockchain L2 de Bitcoin que por poco dinero y poco tiempo nos podemos posicionar en su airdrop. Y aparte de eso, actualmente tienen una campaña con Binance que yo pienso que puede coger mucho hype este proyecto ya que cuando salga podría ser que lo listasen en Binance. Vamos con el vídeo. En la descripción os voy a dejar otro vídeo donde explico cómo farmear este airdrop. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer unas tareas desde la billetera de Binance y vamos a conseguir unos puntos. Estos puntos en el futuro se van a convertir por tokens. Para eso necesitamos tener la aplicación de Binance en el móvil. Primero tenemos que fondear nuestra cuenta de Binance con algo de Ethereum para luego enviarlo a la billetera. Si queremos hacer la forma más barata con 18 dólares o 20 dólares sirve. Pero si queremos hacer la otra forma que conseguiremos 100 puntos extra yo creo que hay que brichear unos 40 dólares. Vamos a billetera y aquí si no tenemos creada la wallet de Web3 le damos aquí a Web3 y la creamos en un momento. Es muy fácil. Una vez ya tengamos la billetera le damos a transferir. Y ahora aquí seleccionamos Ethereum y la blockchain la de Optimist porque es la más barata. Y le damos a transferir. Ahora tenemos que esperar a que nos llegue y continuamos con los pasos. Cuando ya tengamos el Ethereum vamos aquí donde sale la campaña. Y primero vamos a tener que hacer el bridge de Ethereum a la blockchain esta de Bitcoin. Le damos a decir Party Bridge y aquí a Omniswap. Y aquí conectamos nuestra wallet. Le damos a Binance Web3. Y ahora arriba tenemos que poner Ethereum en Optimist. Y abajo ya Bitcoin en BEVM. Aquí ponemos el máximo o lo que queráis poner. Bueno, tenemos que dejar un poquito para el fee. Y le damos a Swap. Y ahora ya podemos completar la primera tarea. Y tenéis que dar aquí donde pone la flecha. Para la segunda tenemos que haber bridgeado yo creo que unos 40 dólares. Porque yo he bridgeado 20 pero no puedo hacerlo. Para hacer esta tenemos que darle a Get. A Connect Wallet. Y a Create Position. Aquí el problema es que tenemos que pedir prestado 10 Sats. Y yo he puesto 0,003 que son 20 dólares. Y me ponía un borrow demasiado alto. Pero yo creo que eso que con 40 dólares lo podréis hacer. Igualmente si no hacemos esta tarea tampoco pasa nada. Porque todos los días nos podemos loguear para conseguir 10 puntos. Y de esta forma tenemos que invertir menos dinero. Y también vamos a conseguir bastantes puntos. Pues era todo lo que os quería comentar. Si el contenido os ha sido de utilidad os agradezco un montón si comentáis y le dais like. Y si todavía no estáis suscritos os invito a suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.